¡Ahí arreglando la motoneta vos a P! ¡Ree tranquilo! A ver... ¡Machete! ¡Vien ahí! ¿Qué pasa, machetín? No me digas que... ¿Qué hace, machete? ¡Ah, y te escucho mucho, caramba! Te escucho medio cortado, pero te escucho. ¿Qué onda? ¿Dónde andás? Estoy por plaza Sésamo, más o menos. Ah, caramba, yo estoy en el medio del desierto. Otra vez ahí, que raro, es siempre haciendo la de Walter White. Pasame, Ubi, que te voy a buscar. Pero me va a tener que... Pero vos sabés que por luego cruzo cielo y tierra, machete, pero me tenés que bancar que vaya el mecánico porque tiene las últimas. Dale, despreocupar, se quiera después del hilo mecánico, que creo que acepta culo, ¿eh? ¿Acepta culo? Uy, yo que le iba a pagar con mamada. Bueno, dale, perfecto. Yo invito, dice el machete. Siempre tan generoso, gentil, honrado, un tipo honesto. Dale, dale, dale. Pasame, Ubi, entonces. Más vale que sí, más que nada con los compañeros, ¿no? Dale, voy al meca. ¿Sabés por qué voy al meca? Porque me cagué. ¿Cómo? Increíble, pero no te limpies, ¿eh? No, no, ni a palo. Uy, le recorté de cheto mal ahí. A ver. ¿Dónde era el meca? El meca de mal. Acá era el meca de mal. El mecanismo de autodestrucción. Nos re fuimos para allá, rey, rey, reyes. Uh, está que alde, está que alde la motora. Mirá esta coleada. No, no, no me la conté que me morí, no se la pudo creer. La concha de tu madre, boba esponja. No me la conté, compadre. Siempre, boludo, la otra vez robé un banco y salió flama. Pero después, claro, voy caminando, me tropezo con una hormiga, me muero. Choco, me muero. De la nada, me muero. Me sopla el viento fuerte, me muero. Tomo agua, me muero. Ah, pero claro, mato 200 peatones, no me pasa nada. Voy tranquilo por la city, no me pasa nada. Mato gente inocente, no me pasa nada. Barrear a los policías, no me pasa nada. Qué mundo de mierda. A ver. Concha de tu madre. En torno. Un negro se la dio contra el poste. Y pum. Murió de cheto. En torno. Ahora, barra 3.11. Ayuden al hombre honorable que acaba de hacerse pija con la moto. Perfecto. Yo creo que con esto va a estar, eh. Con esto estamos flama, rey de reyes. Pregúntame si yo me llamo Popeye. Che, tu rey pelotudo con las cancioncitas de mierda. Me merezco un rescatate. Un buen golpe. Bueno, pongo la camarita porque... Estoy en las últimas. Hacerse, amigo. Que no se escriba así, pero chupame el pez. Qué hijo de puta, boludo que soy, amigo. ¿Cómo me voy a morir, amigo? Eso no tiene nada de real. Era un tipo yendo a 300 kilómetros por hora y chocó de frente y salió volando y se quebró el cráneo. Eso tiene algo de real. En la vida real vos no te moría ahí, compadre. Esto no tiene nada que ver. Pero, che. La concha de tu madre. 12 minutos tengo que esperar encima. La concha de tu madre. A ver, vamos a hacer la jugarreta. La jugarreta sucia. Amigo, me repipís. Vamos a decirle... Vamos a hacer la jugarreta sucia. Vamos a hablarle al Bowie. Vamos a decirle, che, Bowie, por favor, amigo. Revivime, no sabés lo que pasó. No te la podés... Ahí está. Ve que el Bowie, amigo, es el número uno. No puede ser tan capo. Ahora sí. Nadie vio nada. No pasó nada. Nato y flama. En la motomel. Mirá como la te unís, compadre. Más fachera imposible. Pasa que tiene que tener el color de los... ¿Eh? ¿Eh? Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, camarada? Diría Machete. No sé qué pasó, pero bueno. Ahora me voy a poner el cinturón para no salir volando y morirme. Porque si no... Ahora sí. Está todo re piola. Ojalá que haya un mecánico porque me corto. No, amigo. No hay ningún mecánico. No hay ningún mecánico. O si hay. Se me quedó la moto en la puerta. No te la puedo creer. Meca. Uy, le tiré todo. Meca, la concha de tu madre. Vengo en son de paz. Arreglame la nave. Ah, ¿no me querés arreglar la nave? ¿No hay nadie? Listo. Ya está. Vamos a arreglar esto como dos personas civilizadas. ¿Qué te pensás? ¿Junto hoy no va a laburar? ¿Junto hoy que entro yo a la city no va a laburar? Está bien. Pero es tu culpa, ¿eh? Es tu culpa. Después no digas que no te avisé, gato. Listo. Ya fue. Vos sabés que está todo. Uy, no. Me revie, don. Me revie, don. Bueno, hacete, boludo. Hacete, boludo. Vos sabés que no pasa nada. Todo tranquilo. Nadie te vio. Cualquier cosa no fuiste vos. No, el daño es demasiado. No me lo conté. Vamos a pedir ayuda. Cualquier cosa somos simples víctima. Incendiaron el mecánico. Mirá, hasta me tiré un entorno. Preguntame si roleo. Uy, no me la conté. Uy, tengo el arma en la mano. No. Rey, Rey. Eh. Bol de blanco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escuchame. ¿No me alcanzaste a algún lado? Temón, ¿eh? Uy, no me la conté que sos alto secuestrín. No me la conté, compadre. Me levanto, compadre. Arranca, 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 arranca. Cualquier cosa me secuestraste. Vos sabés, todo bien. Todo en orden, todo en legal. No, para nada, Rey. Mirá como me vendió. Que hijo de puta, amigo. Alto cagón. Alto cagón. Uy, pero se escucha uno este Mardis. Origen el carro, por favor. Pague el motor. Uy, para, vamos a hacer esto. Ahí está, ahora soy un simple caballo. Nadie sospecharía de un caballo. Sí, sí, salga de eso, boludo. Eh... Ahora ponen la música. Eh, pongan las llaves sobre el techo. Vamos, Felipe. Sacate la máscara, boludo. Haceme caso. ¿Puedes sí? Uh. Sí, sí. Aquí, aquí, Adam 20, tuvimos a un vehículo que estaba sobre la zona del último 246 de los Santos Customs. ¿Qué pasa, Ophi? ¿Todo bien? Sí, sí, escucharon algo, vieron algo. ¿Vieron la documentación y eso? ¿Cómo estás, Rey? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Escucha. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Me escuchás? Sí, sí, todo bien. Mire, el motivo por el cual lo estamos deteniendo. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ahí está. Claro, ¿por qué me detiene, Oficial? Yo soy un tipo honesto, tipo laburante. Uy, me está hablando el gil y yo no lo escucho. Oficial, no lo estoy escuchando, ¿eh? ¿Usted me está hablando? ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ahí está. No te escuché nada de lo que dijiste. ¿Podés repetirlo? Uh, pará que tengo tos. Que le decía que usted... 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 Usted habría visto algún tipo de... Mirá, te voy a ser sincero. Yo justo quería ir a arreglar la nave y no había nadie, pero vi un auto... Un auto rojo, un Ferrari creo que era, manejado por un enano. Así es, Oficial, como usted escuchó. El enano tenía cara de asustado, como que se fue, se fue muy rápido, ¿entendés? Y yo dije, este habrá hecho alguna, este se habrá mandado algún moco, decí yo. Yo se me fijé y vi que salía humo, pero bueno, no le di bola. Después, como estaba pata, lo vi acá a mi compañero, el del corcita blanco, y me llevó. Me alcanzó hasta acá, hasta que ustedes nos pararon, pero bueno. El enano escapó a toda velocidad, no pude detenerlo. Tampoco me metí, porque no era asunto mío. Pero está arreglo con el enano, vos lo conocés. Vale, ¿sabe la vestimenta del sujeto? Tenía un gorro de pitufo, lo único que recuerdo. Un gorro triangulito, parecía un pitufo, te lo juro. Te lo juro, por mi mamita querida, que en paz de cáncer. ¿Me puedo ir yo o qué onda? Vos te quedás ahí, Rey, que me tenés que llevar hasta a buscar la nave. Ok. Repillo. Bueno, pues, muchas gracias por su cooperación. Muchas de nada, oficial, igualmente. Ojo a cruzar la calle. Ahí está, compatriota, gracias por hacerme la segunda. Vamos al... ¿Cómo se dice? Vamos al confiscado, dale. Dale. Pegué un uber, amigo, de la nada. WTF, viene ahí, me hizo la segunda. Que hijo de puta. Amigo, lo dejé a machete retirado para que lo tengo que llamar. Escucha, escucha, eh. No, no me la conté, que ese tema me parece que lo conozco, eh. Una pija ese tema, noten algo de Leo Mattioli. Esa música de los jóvenes es una garcha, Rey. Ponete algo del chaqueño. Ponete la nueva luna. A ver si me sale. Ya no muero por ti. No me muero por ti, 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 no me sale, tiene talento el flaco ese. ¿Qué? ¿Cómo es que se llama? Mucho, mucho talento. NERME. Bueno, se acabó la hoja. Serían 500 dólares el viaje. Un buen tema, eh, pero prefiero algo del chaqueño, vos sabés, yo soy más old school. Algo ahí de Leo Mattioli, hago la nueva luna, ¿entendés? Nada personal, Rey. Pero bueno. ¿Cuánto te debo? Tengo, eh, tengo lo que vos quieras. ¿Cuánto te debo, a ver? Nada, nada. No, igual no te iba a pagar, si no sube, ¿qué me querés? Luquear la plata, Rey. Pero gracias, me hiciste la segunda. A ver, vamos a ver qué onda. Quédate, negro. Ahí está. Preguntame si tengo nave. Fachero, ¿no? Facherito. Facherito, eh. Facherito, está quedando, ¿no? Ahora sí. Nos vemos, guacho, gracias. Para la próxima una del chaqueño, vos sabés. A ver, el machete debe estar ahí preguntándome dónde me he metido. No, no me la conté que se me quedó. ¡Se me quedó el auto, amigo! ¡Cualquiera, boludo! ¡What the fuck! ¡Qué pija la concha de tu madre, bobesponja! Che, lo re laburo este gil, ¿eh? ¿Qué onda? No, 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 pasa que la nave anda mejor. ¡La concha de tu madre, bobesponja! ¡Uy! ¿Qué onda el colectivo? ¿Qué onda Tito Morán, el colectivero? De 100% lucho, amigo. Re legendario el Tito Morán. Ahora sí. ¡No! ¡Uh, amigo! Choco una vez, me parece que muere mi auto para siempre. Está en las últimas. Para mí le voy a llamar Machete. Hace 40 minutos me está esperando Machete, amigo. La hice más larga. Pobre Machete. Siempre le digo que ahí voy, me mata, me mete en preso. Me cagan a tiro, me secuestran. Siempre pasa alguna. No, mirá cómo me esperó Machete re quietito acá. No te moviste del lugar, Machete. No me la conté que sos rehonorable. ¿Qué onda? Tardé un poco, ¿no? ¿Me escuchás, Machete? No me la conté que tardé tanto que se quedó mudo. ¿Qué es esto? Prisión. A la mierda que está lejos, ¿eh? Bueno. Vamos a buscar las esferas del dragón. ¿Machete, me escuchás? Está ofendido, Machete, disculpá, amigo. Yo sé que está perdonándose una banda, pero bueno, sugieren un par de cosas, ¿entendés? Típico mío, vos sabés. Ah, despreocupado, no pasa nada. Ah, te estabas haciendo un... Comiendo justamente ahí, y nadie. ¿Por qué me encontré? Una tragantación de polla, como dirían en España. Che, se la revancó la mecha. Perra España. Te quedas cerca de Correa, ¿no? España queda cerca de México. Al ladito, pegadito a México. Ah, caramba, claro, nunca fui por ahí. Abajo de Paraguay del Norte. Qué raro que no fuiste, te quedabas cerca. Cerca de Paraguay del Norte queda. Che, no. Cómo aumenté la habilidad de conducción, ¿eh? Uy, pará, acá dónde voy. Che, Machete, escuchame. ¿Vos tenés la metanfetamina? Yo ya vendí todo lo mío. ¿Vos vendiste lo tuyo? Dígame. Ah, deberá hablar de eso. No, no me la conté. No me la bajé, Machete. ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Se pudrió? Pero, no. No hablaré esto de aquí, ¿eh? Bueno, vamos a... Vamos a un lugar privado, entonces. No me parece muy buena idea. Uy, pará, pará, que yo soy... Ay, este es mi lugar. Ahí está. Yo soy medio discapacitado, ¿viste? Tengo suceso de facha. Y eso es una discapacitada. Che. Ahora sí podemos hablar, ¿no? Ah, tranquilo. Yo también. Pará, que me fuga un puchito. Dale, que me fuga un puchito. Te cuento. Te cuento. Y de golpe no estar más. ¿Cómo, cómo, cómo? Tener ahí como 70 gramos que desaparecieron. ¿En serio? Machete, no me la conté que me caigo muerto, ¿eh? Me muero muerto, machete. No. Es muy triste. Esto es muy triste. O sea que perdiste 70 gramos de metanfetamina, machete. La concha de tu madre, machete. Yo te tengo que hacer boleta, machete. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo pasamos esto, machete? Ah, despreocupar. Son solo 70 gramitos. 70 gramos son como 20 pesos, machete. Y con 20 pesos me hago alto guiso. ¿Eh? Alto guiso me hago. ¿Qué onda entonces? ¿Quién me va a pagar eso, 20? ¿Vos piensas que voy a poner mi culo en tu mano, Gil? Amigo, ahora me van a agarrar la banda y me van a recagar tiro por tu culpa. ¿Cómo hacemos? Pero me tenía que hacer cargo yo, Ray Patterson. Pero vos tenías 70 gramos a la mierda que tenía una banda. Me parece que yo vendí 30 nomás, ¿eh? No sé si me diste los 70. Ah, perra, yo tener 70. A ver, espera, me estás llamando chino. Qué carajo, a ver. No tuerto te va a llamar si no contestás. Ah, corriano. Amigo, ¿cómo me bajó el estrés, boludo? Me dijeron que fumando y me fumó un puchito y no sé, me bajó una mierda. Qué machete de mierda, no me la contés, amigo. ¿Cómo me voy a perder 70 gramos de metanfetamina, boludo? No van a hacer pollo los de lavanda ahora. No van a arredar. Ah, agua puedo tomar, ¿en serio? Me tomo un tragoli. Tranqui 120. Vos sabés que sí, camarada. Me tomo tres aguas mejor, para saciar mi sed. Ah, rechino. Solamente querría cosas coreanas. ¿Qué quería? Quería coreanizar Asia. Algas y esas cosas. Increíble. ¿Qué onda entonces, machete? ¿Cómo arreglamos el asunto? Te estoy buscando hace tres días en la sitio. ¿Qué te dijo, qué te dijo? Ah, yo también. Me dijo, ah, chin, chon, chan, 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 chan. Y yo le dije, ah, qué carajo, qué significa. Y me dijo, hola. Exactamente lo que yo pensé que significaría, hermano. Me acabás de cagar el rey, mate. Che, ahora yo tengo como una nueva tonada, ¿entendés? porque yo soy hindú, y en la India hablamos así, mira yo no lo dices yo no lo dices, no pero ahora mi nueva tomada, mi nueva tonada, es que cada vez que hablo tengo que agarrar y decir algo como, no sabes lo que pasó, flow cumbiero, porque ese es mi flow, hace mi estilo, estoy arrebatado dando vueltas en la pesta, entende o no entende, bueno machete, vamos a hacer algo que hacemos, llamamos a lo de la bandita y damos la cara o qué onda, gustar ese flow, con ese flow sabes qué, llamamos a la bandita y a los vagos y le decimos que pasó, damos la cara, ponemos el pecho a la bala o voy a decir que no hacen boleta yo creo que podría resolverlo, así que a ver, voy a llamar a alguien y si me ayuda a resolverlo, llamamos a la banda y hacemos la reunión, bueno dale dale, si no vamos a tener que robar un par de tienditas, y cuánta plata de sí que perdiste ahí en los 70 gramos porque tienditas, a ver déjame pensar, 70 dividido 30, dividido 4, dividido 3, dividido 2, dividido 1, mucha, exacto amigo, la concha de la lora, me re quebraste rey, ya fue, mirá machete, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una re tiendita y fue compadre, mirá si me voy a, me voy a pelear por droga, no soy tan fisura rey, todo tranquilo, todo en orden, subite, subite a la maquinola, subite al DeLorean, dale, subite al fitito, vos hablate por teléfono tranquilo, che y no sabes como me bajo el estrés, que no sea nadando, alta paja nada, machete, bueno a ver, me voy a hacer una tiendita con el machete, ya sabes, unos brownies vamos a robar esta tiendita, fue no amigo, mirá donde se me queda el auto bueno machete, se me quedó más adelante perro, no pasa nada me está escuchando a ver si lo puedo reparar no amigo, está demasiado roto como mi coño, no what the fuck, que dije, no me salió che, combatiente, de Malvinas a ver, uh, en esa está peor porque se te ve el pelaje pará que me sacaste del mientras le llamaba a ver si hay un mecánico no amigo, mirá, tengo la cara de caballo lastimada, what the fuck esta máscara, viste que la verdad que no era una máscara es una cabeza de caballo, en serio, mirá la cicatriz que tengo te gusta esta máscara, bien discreta te tapa menos esa máscara nadie la nota aquí, nadie sospecharía del humilde machete uh, esa está opiola, uh, pegaste alto cortecito machete, que onda che, pará, uh, mirá no, no, no me ponga así que el caballo, sabe cómo se pone el caballo, eh se pone el cachondetti mirá que, uh, no me la conté no, no decí que no me sé ningún comando para violarte porque si no sabe cómo te rompía la cola te toque uh, ahora sí, mirá olvidate que te hice toda la cola machete dale, parate de rodilla con ningún hill cómo era la película del vieja qué decía el viejo lo puto solo lo puto conche de su madre se pone de rodilla algo así no me acuerdo pero bueno, tomá el rebato che, qué iba a hacer yo, amigo me olvidé a ver si está este hill concha de la luga, amigo che, tenemos un problema, eh eh, macheta macheta, macheta, vos che, amigo no hay mecánico, qué hacemos tengo la nave chapija ¿me escuchá? ¿me escuchá machete? la puta que te parió ahí llame un taxista le dije que se venga acá a la... uh, decile que venga, decile que venga al calvo de mierda ese si, hay medio largo, boludo pero no hay mi internet anda, amigo flasheado un parkour compadre, no me la conté qué hace, po, monono tremendo monkey, eh no sea cosa que te haga el piola conmigo que yo soy un caballo vos sabés primero en la cadena alimenticia ahí enseñaron en la escuela que el caballo se come al mono así que no te pase de vivo, loco que pa vos tenés un par de arrebatos ah, pará, amigo está retrabado qué onda, anda yendo al gym uh, amigo te la bancá, eh sos bueno sos bueno pero yo soy más bueno vos sos malo hasta que te crucé uno peor que vos, gil, eh uh millón al fono no me la conté qué hace, compañero dónde anda qué onda, gato estamos en la tienda de máscara con el machete boludo vos dónde andás uh uh ven ahí pensé que no había nadie en la sede no, compadre entré recién vos sabés el mecánico uh, amigo está el mecánico tráete un mecánico para la tienda de máscara que se me quedó la nave y tenemos que hacer una tiendita no, es que tampoco hay mecánico acá sí, no, no hay mecánico boludo está tu moto acá está negro sí, amigo si yo la llevé recién y como no había nadie tuve que prender fuego todo el mecánico boludo lo prendí fuego vino la gorra todo, vos sabés me re fui el escurridizo Johnson vos sabés, amigo en serio está todo prendido fuego jah vos sabés que hice de las mías rey no, peloto estoy mintiendo ah, no la concha de tu madre escuchá ¿cómo hacemos entonces? porque estoy a pata culiá o sea, no estoy a pata pero pronto voy a estar pata uy, amigo no sé boludo a mí se me quedó la nave acá y el machín está hablando por teléfono hace un rato mandámelo, uy estoy en la tienda de máscara la única que hay ¿te acordás? la que está al lado de la playa el simbolito es una máscara verde sí, sí che, caete con un auto flama listo, listo porque tenemos que hacer una tiendita y bueno me estás pidiendo mucho culiá no hay mecánico, nada bueno chupame la pija y arreglate porque si no vení te lo arrebato corta robate no sé robate ahí una nave pero tratá de no chocar gil, eh porque si chocás cagaste buena máscara esa uh esa está más Bugatti a ver yo te digo uh la del mono uh la de la abuela la de la abuela amigo había una de una abuela no no me la conté que había una de un unicornio compadre ponete la del unicornio ni la pensé de obese vos sabés la crew de los pijac largas somos nosotros escúchame ¿qué? vamos a buscar un garage tengo una idea dale dale te voy a llevar mira que está viniendo el último miembro de los brothers de Grover todo de quantum galaxy 1.8 turbo estaba hablando con él recién dice que está viniendo para acá confía en mí porque lo que vas a ver no 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 escúchame debo llevarlo a ti a un lugar así que ir a un garage voy a acompañarme que onda que onda que onda bachín todo piola saludo soviético loro no pegué ole uy me rayé no ya está ya está ya está para para podemos llegar a un acuerdo acuerdo de las bolas vení vení muy empanado ahora sí la cambrita la cambrita la cambrita la cambrita sería una lástima que alguien te corre y no te puedas poner una máscara dale amigo hacer la corta que estamos hace 3 horas acá ponente cualquier uuuh la de detective estaba joya uuuh el hombre cara de bolsa olvidate encima es una bolsa nike uuuh y amigo la rompe la bolsa no alta bolsa ah estaba re emocionado eddy escuchame ¿qué? esto te lo estoy confiando a vos y tiene que quedar entre vos y yo y después vamos con él dale dale corto y le digo a él entonces si si no no joda joda que nos llevas tú un garage nos llevas tú un garage te portás bien me escuchaste porque esto es importante dale dale soy todo soy todo escuchas perfecto vamos che pero no me contó nada el pelotudo de machete me llamó para decirme que iba a hacer algo te metiste en el baúl me imagino ¿no? estás en el baúl chali que onda entonces no choquen machete porque somos pollo encima están las últimas este motorá uy amigo hay un lago de la concha de la lago que mierda me va a mostrar este machete se hace misterioso el gil el rey misterio me pasó de copa en paraguay del norte y tú sabes una cosa lleva a la otra no te lo tomes personal amigo pero cuando la cuacha acercó sus labios a mi pene supe que era el fin no me la conté que este pelotudo chocó uy amigo me la re di che machete que onda estás pasado de la que vos sabés de la pestosilla o no no podés manejar tampa al orto cura uuuh amigo pará estoy en las últimas eh bolsita lope pum saluda el puño pará 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 no no pará pará me vas a matar che amigo ¿me escuchás? vamos en el tesla se me quedó el auto anda la concha de tu madre machete deja de dar vuelta machete que te recago a pan ¿y este quién es? oye chico uuuh vamos vamos no me jodas que viene un brazuca ah vos tiene una madre que está muy gustosa arriba de la pinga sí exacto mas mi madre me dijo que no gusta de tu pinga porque es muy chiquita eh você sabe que tu madre se regala porque es tremenda pelada tu madre calva allá arriba está se tropezó se cayó arriba de la pinga eh eh vos muy obrigado agarrame la punta de la pinga si seguro seguro ok ok la bola eh 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 bazooka tu vos vos estás enamorado vos estás enamorado de pablo vital como entraba vamos a tomar con vos y un mexicano filho de la punta es un papá gordo borracho ah saco 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 tremendo auto de brazucca tiragoma eh Ronaldinho me chupo la pija ah 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 sabías que tu sabías que en marzo siente arriba de la pija mucho obrigado mucho agradecido eh pero Pelé Pelé me pela la pija así no más te lo digo manito muy bien hijo de puta Pelé tremendo tremendo papa frita así no más te lo digo no me la conté amigo que lo rebarrió en su idioma Brasil del norte machete machete hace la corta machete dale déjame manejarme este machete está re misterio amigo concha de su viejo che u No, 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 no. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Amigo? No, no, no. No se escuchaba porque me había ido a la mierda. Justo me habló la guacha. Ahora sí, estoy ready, compadre. Estoy ready, estoy ready. ¿Qué onda, eh? No, no me la conté que aparecí muerto. ¿Qué me pasó, amigo? Amigo, what the fuck. Dale, machete, la concha de tu madre. ¿Qué hizo, boludo? No me puede ir a segundo. Que me mata. Jodeme que me traicionó. La concha de tu madre, machete. ¿Qué mierda hizo este hijo de mil putas, amigo? Yo lo re desconozco. Yo lo re desconozco de una. Eh, me reviví. No entiendo nada. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué fuiste vos? What the fuck, amigo. Todo lo fui a hambre, boludo. ¿Qué pasó? Amigo, no entiendo nada. Yo estaba haciendo algo neuronal. Amigo, no me la conté que están todos en las últimas. A ver. A ver. No me la conté. Jodeme. Pará, pará. ¿Cuál es el pelado? ¿Cuál es el pelado? ¿Cuál es el cadáver del pelado? No sé cuál es el pelado. ¿Este es el pelado? ¿Este es? ¿Vos sos el pelado? No, tiene pelo de color. Ahí lo veo que le cambia. Pará, pará, pará. No, mira, machete. Machete, la concha de tu madre. Te dije, cuídame el auto. Me voy un segundo. Me voy un segundo. Pero no, ni eso puede ser, machete. ¿Cómo me gustaría violarte todo el cuerpo muerto? ¡Ah, returbio! Toma, machete, la concha de tu madre. No, machete. ¿Cómo has estado, compañero? ¿Cómo dice que le va? Yo estaba aquí defendiendo tu cuerpo. Tú sabes, está todo bien. ¿Y vos quién sos? ¿Vos está loco? Che, pelado. Fue el pelotudo de machete, amigo. Le apreté el auto. Fue él. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Jamás te tiré mi identidad, hijo de puta. ¿Qué es el que hace acá, guacho? Mirá, te voy a decir mi nombre. Yo me llamo Tiro al Blanco, ¿te ves? Porque soy el caballo del zorro. O no me acuerdo bien. Y corro como el viento. Así nomás. Así nomás te lo digo. El de Woody, claro. El de Woody. Una bala y una bala, Loro, ¿eh? Dale, tirame una. Decime quién soy. ¿Qué hace acá, guacho? Pará, pará, pará. Te voy a hacer un truco de magia. ¿Vos no me miré, eh? ¿Vos no me miré? Bueno, me miré. Hola. 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 Bien, bien. O sea, no sé si bien, bien. Porque la ciudad anda como el... ¿Qué pasa acá? Acá no se puede jugar a la pelota. Me va a tener que acompañar. No, solta rezo, solta rezo. ¿Qué haces acá ahí? Amigo, nada, boludo. Vi que hubo una explosión y me llamó la atención. No sé qué onda. ¿Qué onda ustedes? ¿Flash and Breaking Bad? ¿Qué onda? Pero... ¿Sí te gusta? Tenés toda la verdadera crew, ¿eh? No me conté que acá es donde tu fábrica de helado. Mirá, venía a verlo de helado. ¿A verlo de helado? Ahí está. Ahí está, amigo. Estaba en el limbo. Uh, ¿qué onda? ¿Y esto? Ah, la pelotita. Buenas. No te la puedo creer. Y vos que me dijiste que era picero, pelado, qué chamullero que sos. Tremenda plantusqui tenés por acá. La verdadera... Acá tenemos el oleano. Este, este es el oleano. Sí. Acá tenemos el oleano, tiro el chino. La verdadera plantación tenés vos, ¿eh? Viene ahí, güey. Pará. ¿Qué pasa si aprieto la D? Oh, te recabió, amigo. Te robo todos los cogollos. Ya está. Ni me viste. Total, tengo la mano cruzada. Y te disparo en la cabeza. Y mirá cómo te ponen un cogollo sorrortivo. Ah, la mierda te robé todo el auto. No, ¿dónde está mi planta? El auto le mandé. El árbol. Amigo, te juro que recién vino un enano corriendo. ¡Pum! La agarró, se la guardó en la... Amigo, te juro que es lo último que vi. Venga, va para allá. Ah, pará. Andá, ¿dónde están todos los bloques de marihuana? Andá, ¿dónde están todos los bloques de marihuana? ¿Dónde? A ver, pará, pará. ¿Dónde están todos los bloques? Pará, que hay un bichito. Te saco... Pará, que te mato el bichito. Te mato el bichito. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me la conté. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? No me la conté, que acá tenés otra. Devuelva el oregano. Le robaba todo el oregano, chavo. No podía hacer más pizza. Ah, se tenía... Pará, compadre. No. No me la conté, que... Uy. Eh, amigo, pará. Tanto te ponen un oregano, hijo de puta. Ni que fuera la receta secreta de la cangreburger. Portate bien. Te dije que te portá. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Hijo de mil puta. Tres plantas me sacaste. Amigo, pero yo tenía su bichito. ¿Qué sabía yo? Que con la he... Había todo. Pero hueca, vio, vos sabés. ¿Cómo me vas a sacar tres plantas? Mirá, me hiciste matar un compañero de la bronca. No me la conté, que murió. Como tuco en Breaking Bad, viste. Ah, me va. Uh, el tuco, amigo. No la quiero sacar de las plantas, eh. Que empiece a... Para nada, para nada, para nada. Yo era fumigador en otra ciudad, ¿entendés? Encima que te invitamos acá porque nos dijeron que tenía un problema y te queríamos ayudar. Vení, nos robá. Tranquilo, ¿querés y te lo devuelva? Te portás bien, pelotudo. ¿Devuelva? No, te lo voy a dejar para que veas lo que son plantas de calidad, pero no vuelva a robarme otra. Está bien, está bien. Igual no te lo iba a devolver porque vos sabés, reloco re malvado. Yo me paro de manos. Pero bueno, pelado, vos sabés que te re respeto como persona, así que vos sabés que nunca más voy a darme una cagada como esa porque sabés que la cagada para mí es que no sé perdonar. Así que tranquilo, vos que te voy a devolver toda la droga. Dos, eh, danzocho, danzocho. Doble tempo. Ah, vale. Danzocho, danzocho. Seguí explicando, seguí explicando, seguí explicando. Digo un poquito más. Bueno. Yo resulta que venía para acá solamente una planta que quería robar, pero vale, yo chino, de verdad, y yo le dije que me cogí la mamá. El chino empezó a sacar el fierro, yo le dije que onda como perro, ya, me retrabé, bueno, que onda acá. Escuchame, me dijo, ¿a dónde va, a dónde va, a dónde va? No, yo estoy caminando, tranquilo, tranquilo, yo estoy bien. No, no, camine, vamos, me contó tu compañero Machete que está en problema con una pandilla porque te dieron metanfetamina y se la robaron. No, el pelotudo de Machete fue, ¿dónde está Machete? Machete es la concha de tu madre, ¿eh? Como tenemos que arreglar un par de giladas. No sé dónde está Machete, no sé dónde está Machete. Machete, hijo de mil putas. Es el de la mano arriba, es este. Sí, ya sé, ya sé. Ah, no, pará, era para Machete. Atrevido de mierda Machete, boludo. 70 gramos perdió el hijo de puta. 70, bueno, porque somos buena onda, le vamos a dar el equivalente en brownie de marihuana que valen lo mismo. Si lo venden en la calle van a recibir la misma plata en negro, ¿se entiende? Oh, amigo, no será muy gentil vos, Calvin, Calvin y la sardilla, Calvin Klein. Tranqui. Si, no, sacás 70 brownie del horno y del baúl y... Uh, a ver, ¿dónde está el horno? Quiero ver cómo es tu fábrica, vos sabés, esto es como una excursión para un niño a la fábrica de Willy Wonka. No, para nada, vos sabés, en mí podés confiar, ¿eh? Vení para acá. Vos sabés que yo no me mando ni un moco. No. Eh, eh, pará, ¿qué dices? Eh, no, amigo, te juro, eh, yo no fui, eh. Yo, eh, pará, ¿qué pasó, amigo? Te juro, ey, el enano está full, eh. Vení para acá. Vos lo viste, ¿no, Machete? Para mí que fue un lagazo que dio acá en la silla. Apretala, apretala en algún horno. Ah, pero está rearmado, hijo de puta. No me la conté que estoy cocinando. A ver qué me va a salir, un pati. Sí, sí, un pati. Papá, ¿qué onda? A ver, eh. Un pati mágico, eh. Bueno, entonces resulta que la gorda viene y me dice, che, pero yo quería un vestido. Y yo le digo, pará, gorda, ¿qué querés un vestido? Eh, no me alcanza para pagar la cuenta de la casa y un vestido. Y salta Lenny y dice, papá, papá. Y ahí me desperté. Y me acordé que no tengo familia y que soy huérfano. Qué loco, ¿no? Uh, qué triste. Es muy triste. Triste. Uh, no, apa la papa. Ah, pero, o sea que con esa plantita que robé, honrablemente, con todo respeto, obviamente, las robé sin querer queriendo, las procesé y las hice. ¿No fueron venenos? Algo así, algo así. Escuchame, vos sacate 10, aquel ya sacó 20, 30, así que vos dale 50. Pará, ¿sigo cocinando? 40. Sigue cocinando. No, ya está, ya está. Sigue cocinando mi tuturururu, ve cocinando, tutururururu. Ahí tenés, loco. Si no, dale 40, ahí. Leto, lo tiene, eh. Bueno, ahí tenés uno más. Sumado a lo de machete y el otro que está cocinando vos ya tienen para recuperarlo de la metanfetamina. Y dejen de ponerse en problema con la pandilla de la ciudad que es bastante difícil, ¿sabés? Muchas gracias, compadre, muchas gracias. Igual se lo tenés que decir a machete porque yo estoy en regla, ¿ah? Mi parte la vendí correctamente. Pelotudo de machete, ¿cómo mierda hizo papel de 70 gramos? ¿Me podés explicar? Yo no se la perdono ni a espalda. Sí, a ver si me deja de lograr la plantita que vale en platita, eh, la plantita de 70. Eh, amigo, yo no fui re chino. ¿Cómo me va a tirar causa? Sí, sí. Vamos. No me la conté que no confía a mí. No me la conté que no confía a mí. Vos sabés que soy un tipo hecho y derecho. Un tipo estrecho, un tipo gentil, un tipo honorable, un tipo honesto, un tipo laburante, ¿entendés? Pero, pero, pero me, me pon... ¿Vos quién sos? Ala, apa, la papa, entra cualquiera a tu sitio y demente. ¿Quién es demente? Le dije demente. No, demente corta, te quise decir, porque no te llegan las ideas por tu calvicio. ¿Quién sos? Yo le doy. No sé qué onda con este. ¿Quién sos? Che, no puedo pegar. Ala, ¿quién sos? Tony Hawk. Puede ser lechuga, eh. Che, me parece que lo hago pollo, ¿eh? Puede que sea lechuga o puede que sea... No más, vos chiflá. Vos chiflá y le doy. Escuchá. Escuchá, Tony Hawk. Puede que sea, puede que sea lechuga o puede que sea marito. No más, ¿qué? ¿Cómo nos llamamos Mariano? Recatá, Tony Hawk. Sí, claro, Mariano le decimos marito. Ah, sí. Ah, no, lechuga. Ah, bien, bien, bien. Eh, ¿lechuga? Lechuga lo que me robé yo recién. Digo el enano. Lechuga lo que me robé yo recién. ¿Lechuga? Eh, como lo que te robaste. El enano, el enano. Yo soy alto. ¿Entendés? Es perro una revelación. Mirá esta, mirá esta. ¿Te sale esta? Mirá. ¡Opa! ¡Opa! Hola. ¡Huebu! Está re duracén. ¡Huebu! Yo no los veo, no los veo, no los veo, no me veo, no me veo ni a mí. No, esa es mi táctica, amigo, no me la copié, que es Bebota. Bebota nos perdona. Uy, ¿qué le pasó a su voz? Uy, ¿qué le pasó a su voz? Callate vos, guacha. Ah, no le cae ni nada. ¿Cómo que callate? No, Bebota, tranquila, Bebota, Bebota. Ey, Bebota, pelado, amigo. Pelado, amigo, Bebota. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, Bebota, tranquila, tranquila. No veo a nadie. No pasa nada, pelado, amigo, pelado, amigo. Uy, no veo a nadie. Oh, este es mi momento. Mirá lo que pasa si le disparas a eso. Este es mi momento, no veo a nadie, dice. Mira, me pegaste, concha de tu madre. Mepa que llueve, eh. Están fuertes las gotas. Hermano. Aprovechá el guú, aprovechá el guú. Vamos a pegarle a la guacha. ¿Cómo que llueve? Yo quiero ver gotas, yo quiero ver gotas. Es para que llueve, eh. Lleve en puño. Che, ¿qué hacemos entonces? Y hay que vender. Y vendan eso, amigo. Así pueden recomponer lo que perdieron. De nada, hijo de puta. Te dijo gracias. Ey, muchas gracias, pelado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le quiero agradecer. Pelado. Ey, pelado. Te debo una, pelado. Vos sabés, favor con favor. Para la que necesite, estoy con vos, pelá. Sí, dejá de robarme. Dejá de robarme. Amigo, yo no te robé nada. No me tire causa. Vos sabés que yo soy un tipo honesto. Bueno, cuando venga, no traigale enano ese. Está bien, no lo traigo nunca más, pero... Pero bueno, muchas gracias, loco. Igual no sé por qué te agradezco yo, porque el pelotudo de Machete te tiene que agradecer. Pero bueno, Rey, muchas gracias, igual. Agradece, Machete. Es para comer, porque me estoy por morir. Pará, que me llama el brother. Yo también me estoy por morir, hombre, y no tengo. Ah, mierda. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compañero? No sé, Machete te quería dejar retirado. Yo te iba a avisar, pero desapareciste, Rey de Reyes. Así que no sé qué onda. Sí, me fui a arreglar la auto, amigo. Y justo encontré tu moto y la arreglé también. Uh, ¿está mecánico? Vio adelante, sí. Sí, escuchá, ¿dónde están, boludo? Estamos muy lejos, pero ya terminamos acá la gilada que estamos haciendo. Así que ahora, pasame, Ubi, que vamos para donde estás vos. Uy, amigo, pintó alto estornudo. Estoy acá, o sea, estoy dando vueltas. Estoy haciendo un par de gilada. Pero vengan para acá. Ah, bueno, dale. Arrancamos para ahí, entonces. Dale, listo, corta, compañero. Bueno, cortate, cruzo y te arrebato. Este es Mariano, un vendedor de abono. Abono, amigo. Estamos morriendo. ¿Qué onda, entonces? ¿Para dónde vamos? Che, ¿y este de dónde salió? Che, ¿y este? Buen, me clavaron el visto todos. Como decía mi abuelo, si te clavaron el visto, me desvisto. Y empezás a bailar así. Vamos a comprar. Vamos a comprar comida. ¿Qué onda entonces, compadre? Cargale a Lady. Lechuga está re dura. Ven, ven, vener. Lechuga está re dura. Como siempre. Lechuga, ahora volvemos. Esa lechuga tiene tremendas pechugas. Lechuga porque vive en estado vegetal. Puede ser que la... Que el bugdare lo cerraron. Uh, pará, machete. No me cargué, que estoy viendo el motor del auto, boludo. Ah, entonces anda caminando. Vamos a atacar la vuelta, vamos a atacar la vuelta. Hay un lugar de comida acá. Uy, amigo, estoy re del baile. ¿Qué onda? ¿Qué hace, negrito? Escuchame. Dame una caja de cigarro. Dame tres kilos de pan. Una pitusa y una manada de cola, porfa. Y el vuelto, dame caramelo y chicken. Dale. Che. Así está hasta tu cliente vos, negrito. Uh, está bien, negrito. Está bien. Como vos digas. Pero fuiste vos el que decidió de todo, negrito, eh. Ah, pero se para de mano este. No, murió de un ganchazo. Upa, dale robar. ¿Qué onda? ¿Qué onda con vos, negrito? Eh. Te dije cinco pesos de chicken, me diste dos chicken, loco, la concha de tu madre. Para eso le robé el vuelto a mi vieja. Pedazo de gil. Pásamelo, chicken, dale. Pásamelo, chicken. De última dame un flip-off. Está uno cincuenta. Fue, amigo. Fíjame cincuenta centavos. No te pongas nada, negro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, sí. Yo estoy muy muerto, tu vieja. Uh, pará. No me arrebate, no me arrebate. Que yo tengo un par de más de donde vino eso. Pedazo de negro, puto. Uh, mira cómo te esquivo. Tratá de vender, tratá de vender. Ya le vendí yo. Mirá, todo bien, todo tranquilo. Mirá, te dejé un moletón en la frente, pero tranqui. Ahora te ofrezco droga y se te pasa. Si sos un falopa negro. Yo le estoy vendiendo. Pará, no me quité cliente, no me quité cliente. Mirá, amigo, te arrebata porque le vendí yo. Un placer hacer negocio con usted. ¿Quiere un toque más? ¿No quiere más? Pero si sos un pelotudo vos. Mirá, te redormí, fin. Te redormí. No, amigo, pará. Pero te redormí de nuevo. ¿Quiere más de dónde vino eso? Te sigo durmiendo, amigo. Tomá, amigo. Tan inmortal es este loro. Pero más vale que sí, más vale que sí. Rey es por ahí, eh. No, pará, amigo. Tire mi bidón. Tire el bidón. Vámonos. Eh, tire el bidón, ¿cómo hago? Vámonos. Eh, ¿qué? Mi bidón. Amigo, mi bidón, amigo. Yo no quería prender fuego. Amigo, ¿vos mataste a él? ¿Vos lo mataste a él? No, 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 pará. No, no, no. ¿Qué onda con este mono? Amigo, vos estás mal. Amigo, ¿qué? Lo mató a los tres. Amigo, ¿qué onda? Este, no, no me la conté. No, no me la conté, amigo. ¿Qué pasa acá? Va a venir la policía, disparamos mucho. ¿Es un tipo? No, 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 no. ¿Qué? ¿Eh? No, amigo. No, macho. No, amigo, le reízo a la Ferrari encima. Amigo, eso se llama karma, boludo. El karma se agarró, se creó un personaje en el GTA, se puso a jugar y no hizo esto, compadre. No saco otra conclusión. Estaba seguro. Estaba seguro que era un NPC. Del karma. Igual te está prendiendo fuego a vos solo. Estaba segurísimo que era un NPC. Yo también, boludo. What the fuck? Encima no me dejó ni responder, tipo. Picanazo, me dijo. Pum, me reapuñaló. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.